Linda se ve así, así, un premiado. Linda está grabando. Ustedes no saben si hoy el Walkman de Fabricio va a funcionar o no. Lo único que sé es que hay que mandarle toda la energía positiva para que el dispositivo cargue y para que Fabric pueda regresar a Cartago. Y nosotros nos vamos a ir de fiesta ya, hoy a las nueve de la noche por... ¡Fabri! ¿Cómo era que se llamaba aquella cosa que me dijo? Facebook. Hoy a las nueve de la noche por Facebook. Hay que poner dele viaje. Gracias. Gracias.